Más de 10 años que en nuestro país no se reporta un brote de sarampión, sin embargo el Ministerio de Salud ha lanzado una alerta porque ya se ha registrado el caso de una extranjera que estaría en Perú y que tendría sarampión y además una alerta amarilla. Ya nos va a explicar el doctor Marcial Soto, infectólogo de la clínica San Felipe, de qué se trata esta alerta amarilla, porque además el MinSA considera que este riesgo es más latente porque hay muchos peruanos que han viajado a Chile por la Copa América y en Chile hay recientemente casos de sarampión. Doctor, muy buenos días. Alerta amarilla, no alerta roja. Sí, buenos días. Lo que pasa es que nosotros tenemos en el Perú una ausencia de sarampión desde el año 2000. Tenemos una campaña de vacunación intensas que evitan que tengamos estos casos por acá. Sin embargo, hace más de 5 años tenemos muchos casos en la parte periférica del país, en Brasil, ahora en Chile y justamente ya estamos esperando que podría llegar acá. Esta persona que tiene actualmente diagnóstico de sarampión es una extranjera pero que está viviendo acá en Perú. Esta extranjera de 20 años trabaja en un colegio en Chorrillos y ella menciona que estuvo en contacto con alguien con fiebre y con síntomas que aparentemente sería el caso índice que le había transmitido. ¿Y si trabaja en un colegio? Entonces acá lo que está haciendo el ministerio es, se sigue a los contactos por lo menos 3 semanas. Estaban con los contactos en el colegio con los alumnos, con las personas en contacto con las dos personas para ver las vacunaciones y todo. ¿Podríamos hablar de una epidemia y esto se va contagiando rápidamente? Claro, podríamos hablar de eso. Hasta el momento todo está bajo control. Hasta el momento estamos con los seguimientos. Yo quería regresar a la señorita. ¿Es maestra? No sé exactamente su profesión. ¿Pero tiene contacto con niños? Aparentemente lo que menciona el reportaje, perdón, el reporte del ministerio es que trabaja en el colegio. Trabaja en el colegio pero eventualmente tendría contacto con niños. Entonces, ¿qué recomienda en ese caso el MINSA? Lo que está haciendo el MINSA ahí es, como le mencionaba... ¿Sacarla de ahí? Claro, toda persona que tiene un caso... ¿O aislarse por un tiempo está...? Claro, toda persona que tiene un diagnóstico de una enfermedad contagiosa se debe aislar. Están aislados. Lo otro es, a todos los contactos que ha tenido esta persona, se les chequea la parte de vacunación. Si no están vacunadas, se hay que vacunarlas en las siguientes 21 días. Eso, entonces vamos a las vacunas. Claro. ¿Qué podría usted recomendar esta mañana a los padres? Acá hay dos y ahí hay millones, al otro lado de la pantalla. ¿Qué le recomendaría a usted? ¿Vacunarse? Los niños que tienen normalmente dentro del patrón de vacunación nacional, tienen su vacuna para sarampión. Entonces, lo que habría que hacer es ver si están o no vacunados todos estos niños. Aquellos que no están vacunados, vacunarse de una vez. Doctor, pero que el hecho de que un niño esté vacunado no significa que no sea portador del virus. Claro. Incluso le podría, en algunos casos, dar el virus, pero de una forma muy suave. Leve. Muy suave. Esto igual se puede propagar entre los niños que son más vulnerables, quizá, y los ancianos. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo reconocer esta enfermedad? Cuando el paciente comienza con el sarampión, a las 10 días más o menos del periodo de incubación, comienza con fiebre y con tos. Luego comienza con un cuadro respiratorio, que se llama coriza, y viene con una, incluso puede haber hasta conjuntivitis. Pero durante esos 10 días previos, no tuvo ningún síntoma y estuvo contagiando a todos. Así es. Ese es el gran problema. Es el problema. ¿Y con vacuna igual puedes ser portador? O sea, ¿puedes recibir el virus? Podrías recibirlo, claro. ¿Con vacuna? Sin hacer sintomatología, claro que sí. ¿Y qué? Entonces, ¿la vacuna de qué me sirve? La vacuna sirve porque el sarampión es una enfermedad que te puede dar una neumonitis, una panesclerositis, que todo el cerebro como que deja de funcionar. Puede ser mortal, doctor. Puede ser mortal. ¿Tanto así? Claro. Sobre todo en adultos. Entonces, ¿la vacuna lo que impide es que esta enfermedad evolucione? Que te da a un nivel muy suave. ¿Ya? Claro, que te llegue al nivel de la parte general con todas las lesiones dérmicas que aparecen de arriba hacia abajo. Lo otro es mapear la población que eventualmente puede verse afectada. Claro. ¿Dónde está, digamos, focalizada la preocupación? Bueno, en este momento está focalizado en la zona donde apareció el caso. O sea, en Chorrillos. En Chorrillos. Claro. El distrito de Chorrillos. Claro. Y rápidamente, doctor, porque la gente debe estar preocupada. Entonces, ¿cómo evito el contagio? Ah, simplemente lo que debemos hacer es lo siguiente. Personas que tengan cuadros respiratorios que supongan que pareciera ser alguna gripe, deberían ir inmediatamente a buscar atención médica. Eso es lo que hay que hacer ahora. ¿Y esto cómo se contagia? Se contagia en la conversación, se botan unas gotitas de agua que se llaman gotas de plug. Entonces, uno puede conversar y siempre las va a botar. Una las puede adquirir de esa manera. Tratar de tener una distancia y cuando uno estornude también... Usar la manga. Usar el... Usar el... Ya. O sea, no está por ahí el virus dando vueltas. Ya. Aparte, tranquilo, sí, el niño está vacunado, ¿verdad? Así es. Eso sí. Bueno, bueno. Gracias, doctor Soto. Ha sido muy interesante poder escucharlo. Muchas gracias, doctor. El infectólogo de la clínica San Felipe Marcial Soto, por el momento, es alerta amarilla, pero igual a estar atentos.